Gibran Martis, ex participante del programa La Voz México, desapareció desde el pasado 7 de enero y desafortunadamente fue hallado muerto el sábado en Veracruz. Junto al cuerpo de Martis estaba el de un menor de edad, de quien no han revelado el nombre. Ambos fueron reportados desaparecidos hace días después de que un grupo de hombres vestidos de policías se los llevó del departamento en el que vivían. Según los reportes judiciales, los delincuentes fueron asesinados por la policía después de disparar a Martis y su acompañante luego de que este fuera alertada por los vecinos.